Día 2 Pidiendo liberación y bendición a la Santísima Trinidad en el nombre de Dios Hijo Querida hermana, querido hermano Recuerda que venimos del primer día donde le pedimos a Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad Hoy vamos a pedirle a Dios Hijo Y para ello leeremos Filipenses 4.19 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Antes de comenzar no olvides poner aquí abajo en los comentarios ese favor, esa petición especial que tienes en tu corazón para que la reforcemos en cadena de oración Y comenzamos diciendo Amado Jesús Acércate y dame la paz y la alegría de sentirme liberado, desatado y bendecido Hay muchas ataduras en mi vida y tú las conoces mejor que nadie Por eso me coloco como aquel paralítico para que pases delante de mí y me digas levántate y anda Para que en tu nombre, para que en tu nombre Jesús de Nazaret, mi familia, las personas que están haciendo esta oración y yo, seamos libres de toda maldición, de toda atadura, de toda opresión, que nos impide la bendición En este momento yo, diga su nombre Pongo mi vida en tus manos Para que por medio de este triduo de liberación, me liberes, me protejas a mí y a toda mi familia, de cualquier atadura, de toda opresión, de todo tipo de cadena de maldición, de enfermedad, envidia, carestía, división o perturbación Que impiden, tranquen, cierre o atrase la bendición que tanto necesitamos Hoy, en el nombre de Dios uno y trino Del poder de Dios Padre De la fuerza de Jesús de Nazaret Vivo, vencedor y resucitado Así como del fuego abrazador del Espíritu Santo En mi nombre Y en nombre de mi familia Renuncio Me alejo Y me aparto de toda influencia maligna De cualquier sujeción negativa Que de alguna manera Este afectando O interfiriendo En cualquier área de nuestra vida Con el poder de Dios Padre Con la sangre de Dios Hijo Y la asistencia de Dios Espíritu Santo Queden quebrantadas Toda potestad del mal Con la intercesión De la gracia De la siempre Virgen Inmaculada De la comunión de los santos Con el apoyo de la Cruz de San Benito Y la espada de San Miguel Arcángel Y las alabanzas Por los santos Arcángeles Gabriel Y San Rafael La corte de los ángeles Serafines Querubines Tronos Dominaciones Principados Y potestades de Dios Así como de todas las misas Que se están celebrando en este momento Ordenamos A todo mal Presente Pasado Y futuro Que nos dejen en paz Que se alejen Y no nos molesten Nunca más Presento a mi favor Y en favor de mi cónyuge Hijos Nietos Sobrinos Parientes cercanos Y lejanos En favor de todos Los que aquí estamos orando La Cruz Vencedora De nuestro Señor Jesucristo La poderosa intercesión De la Divina Providencia Para que deshaga Ahora mismo Todo tipo de maldición Mal pensamiento Mala intención O deseo Que nos hayan alcanzado Y producido Miseria Pobreza Hambre Escasez Algún tipo de desempleo Desánimo Miedo Angustia Tristeza Dolor Odio Nervios O estrés O cualquier tipo de enfermedad Conocida O desconocida Así como cualquier tipo de atadura Que no se haya mencionado Para que quede Desde ahora Y para siempre Disuelta Desecha Abatida Y aniquilada Ante el poder De la sangre Y la cruz De nuestro santísimo Señor Jesucristo Y que cualquier espíritu Que nos quiera hacer daño Sea ahora Atado Vencido Y amarrado Por tus santos Arcángeles Y ángeles Para que lo presente Delante De nuestro Señor Dios Todopoderoso Y para que Él disponga De todo esto Según su santísima Voluntad Gracias Santísima Trinidad Divina Providencia Pues ante Tu poder Se están venciendo Todos los espíritus De confusión Distracción Enfermedad División Rencor Familiar Temor Incredulidad De ira De desobediencia De rebeldía De falta de perdón De amargura De envidia De orgullo O de mal carácter De lujuria De avaricia De terquedad O apatía De complejo De cualquier tipo De inferioridad De culpabilidad O de rechazo Cualquier espíritu De timidez De fracaso De desesperanza De sentirse Que no es digno Cualquier espíritu De odio A sí mismo O de perfeccionismo De glotonería O de cansancio Crónico De fatiga Prolongada De control De la voluntad De suicidio De capricho Cualquier espíritu De anorexia Bulimia De mentira O blasfemia De espíritu De juego Vicio O ocultismo Por la sangre De nuestro Señor Jesucristo Se van Ahora mismo De mi vida Ahora mismo Se van De mi familia Y ahora mismo Se van De todos Los que aquí Estamos orando Vamos a decir Ahora Con las manos Levantadas Y todos juntos Santísima Trinidad Divina Providencia Tú que con tu fuerza Y tu poder Destruyes Todo mal Que nos haya Alcanzado Para quedar Bendecidos Y liberados Tu sangre Tiene poder Tu sangre Limpia mi ser De toda atadura Que esté oprimiendo Mi presente Mi pasado Y mi futuro Y volvemos a decir Santísima Trinidad Divina Providencia Tú que con tu fuerza Y tu poder Destruyes Todo mal Que nos haya Alcanzado Para quedar Bendecidos Y liberados Quedo Y quedamos Confiados Jesús Victorioso Amado Que con tu preciosa Sangre Quedaremos Ya liberados De toda atadura Y maldición Y maldición Que esté afectando Que esté afectando Nuestro corazón Nuestras vidas Y nuestros planes Por eso decimos Juntos Santísima Trinidad Divina Providencia Tú que con tu fuerza Tú que con tu fuerza Y tu poder Destruyes todo mal Que nos haya alcanzado Para quedar Para quedar Bendecidos Y liberados Gracias Dios Uno y Trino Porque con tu fuerza Tu amor Y tu poder Estás Destruyendo Todo mal Y quieres Liberarnos De las garras Del maligno Para que disfrutemos De una vida Llena de gozo Y así Alcanzar La prosperidad La paz Y la felicidad En tu divina bondad Santísima Trinidad Divina Providencia Tú que con tu fuerza Y tu poder Destruyes Todo mal Que nos haya alcanzado Para quedar Bendecidos Y liberados Señor Levanto mi mano derecha Y si aún La bendición No he alcanzado Prometo Olvidarme De lo que queda Atrás Y esforzarme Por alcanzar Lo que está Adelante Para llegar A la meta Y ganar El premio Celestial Que Dios Nos llama A recibir Por medio De Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Padre Lo ordene Que el Hijo Lo disponga Y que el Espíritu Santo Lo cumpla Amén 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 Gracias.